Sin duda la iniciativa de la comisión y agradezco y saludo a todas las senadoras y todos los senadores que están presentes, que no tuve oportunidad de saludar anteriormente. Desde la multisectorial, como bien habías explicado, Alfredo, hemos constituido un espacio, como bien dice su palabra, con gran amplitud y con una gran cantidad de participación, donde se expresan y se representan en él todos los sindicatos que pertenecen al sector audiovisual ampliado, una gran parte de las cámaras que integran también ese sector, sobre todo las más pequeñas, todas las entidades de gestión de autoral e interpretativo, de gestión de derechos autorales e interpretativos, una gran parte de las asociaciones profesionales, y en este último año se incorporaron el Consejo Federal de Televisión Pública, a la cual por eso invitamos a su vicepresidenta, que también extienda su palabra en estos temas, que integran la multisectorial desde diciembre. Dicho esto, me gustaría plantear primero, lamentablemente el Secretario General de SATSAI no va a poder estar presente, está por ahí el Secretario de Cultura tratando de entrar al Zoom para reemplazarlo, si Ricardo Porto tiene la oportunidad es Pablo Estorino, porque ha sido convocado de urgencia a una reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, así que les pide disculpas por esta ausencia. Por otro lado, quisiera decir un poquito algunas cosas que tienen que ver con el nombre de esta convocatoria, que me parece fantástico hablar del ecosistema audiovisual en la Argentina. Digo, nosotros los que nos dedicamos a la producción de contenidos audiovisuales culturales, hemos acunado tal vez un término que empezamos a denominarlo como cultura audiovisual, porque entendemos que el ámbito en que se desenvuelve es mucho más amplio que meramente la producción, emisión y distribución de contenidos específicamente. Ya no alcanza con pensar en las plataformas existentes, tradicionales, no tradicionales, las innovadoras. También hay que pensar en todo el impacto que esto genera, de alguna manera. Es decir, sería muy distinto pensar las actividades sociales, culturales, políticas, incluso en la Argentina, sin pensar el impacto que culturalmente genera el audiovisual a lo largo del tiempo en la Argentina. Y en el mundo también, porque nosotros hemos compartido experiencias con distintos profesionales y asociaciones de otra parte del planeta, el cual incluso lo compartimos habitualmente en uno de los congresos audiovisuales que solemos hacer. Ya vamos por el cuarto, esperamos este año encontrar la forma, lo suspendimos el año pasado por coincidencia de la pandemia que tanto afecta al sector, pero también entendiendo las disposiciones del Ejecutivo a la cual acompañamos y entendemos que son necesarias para nuestra salud y para el bien público. Decía que muchas cosas se entienden un poco más, tal vez, si uno piensa la cultura audiovisual en el todo. Muy distinta sería la vida si no hubiéramos visto en su momento el exilio de Gardel. Muy distinta sería la vida si no hubiéramos escuchado alguna de las películas Gira Gira, como una canción de Gardel. Muy distinta sería la vida si no estuviera, adiós nonino, en nuestra expresión. Muy distinta sería la vida, incluso la vida política, si no hubiera existido, tal vez los chicos de la guerra, o Tanguito, o alguno de esos contenidos audiovisuales que nos atraviesan culturalmente y también políticamente. Muy distinta sería la vida política si no hubiera existido el asesinato en el Senado, no solo el hecho si no estoy hablando de la película, digo que entienden la forma. Pero más adelante en el tiempo, para entender cuánto aporta la ficción específicamente a la construcción de temáticas públicas y a la construcción de sentidos, muy distinta sería la vida política si no existiera el puntero, el lobista, el marginal, digo, muchas de todas esas significaciones culturales que hacen a la vida social y política, en algunos casos más felices y en otras realmente más complejas, digo, más difíciles. Porque construyen un sentido que son mucho más amplios. Yo les voy a decir algunos pequeños números para entender esto, ¿no? Digo, en todo ese ecosistema de distribución de contenidos audiovisuales que estamos hablando, solo el 27% es ocupado por el informativo. Uno pensaría, tal vez, con la cantidad enorme que hay de información, que va variando entre la cantidad de público y demás, que el porcentaje sería más amplio, pero solo el consumo, o sea, solo la gente se vuelca en un 27% de esa gran masividad de consumo. Ahí se entiende por qué son tantas las señales, canales, que tienen tanta línea informativa, porque en realidad trata de entrarle a todo el sector de distintas maneras. El otro 43% importante es el de la ficción. La ficción uno puede consumir ficción, puede adquirir, encontrar la ficción en la mayoría de todas las plataformas, tanto sean digitales, analógicas, del sistema tradicional, las nuevas plataformas digitales. Esas construyen un sentido a largo plazo mucho más grande. Yo iba diciendo los nombres de las películas que acabo de nombrar, y cada uno iba diciendo sí, en función al tipo de película y a la década que elegí. Debo de reconocer que no elegí erróneamente las décadas de las películas que nombré, sino que efectivamente fui películas y series nombrando décadas distintas que hicieron una iconografía. Digo esto porque también hay que pensar que en ese ecosistema, el resto del porcentaje lo ocupa específicamente el entretenimiento de no ficción, esos programas de preguntas y respuestas y demás, más lo deportivo, que es muy importante, por supuesto, pero que también tiene un rango de importancia en todo el rating, pero muy ocupado pura y exclusivamente en los momentos donde los eventos se producen. Dicho esto, entendemos para nosotros, para la multisectorial, que el mapa de la cultura audiovisual es sumamente trascendente, que nos trasciende a nosotros, que es el sector afectado en forma directa, a punto tal de que llega el ciudadano de tal manera y por ende retorna y vuelve a la política. Por eso agradecemos enormemente la dedicación del Senado en varias oportunidades en que nos recibió. Dicho de esta manera, creo que ese ecosistema, como lo viene planteando la multisectorial, debe ser revisto, retrabajado, repensado desde distintas áreas. No es solamente una línea de trabajo específica, sino que hay una variable enorme. Nadie puede negar en el ámbito del trabajo que la eventualidad laboral llegó para quedarse. Eso lo pueden expresar muy bien el sindicato de cine en la Argentina, que además ocupa también la publicidad. Y por eso, desde ese espacio, desde la Comisión Interna del Gremio de la Multisectorial, venimos implementando, tratando de impulsar en diputados, una ley de caja complementaria para el trabajador de la industria audiovisual, que le permita tener esos momentos de trascendencia, digamos, de tránsito entre un trabajo y el otro, que tenga mayor compensación. Digo, ustedes saben perfectamente que después de tres meses de no tener trabajo, se pierde la obra social, se pierde la mayoría de los derechos sociales que tanto han costado conquistar. Digo esto porque en tiempos de pandemia, después de ya más de un año que el sector nos viene produciendo, los espacios han tenido que ir a cubrir las necesidades de salud de distintas maneras, porque ya no tenían obra social ni nada. Por supuesto, el sistema público estuvo presente y ha hecho lo suyo en ese sentido. Digo, por otro lado, está lo que contempla la capacidad productiva. Mirarlo pura y exclusivamente, artísticamente hablando, como la lógica en que se creó el Instituto Nacional de Cine en la Argentina, sería un error. Digo, allá en el año 47 el Instituto nace como un ente financiador de una industria pujante, netamente de industrialización, tanto metálica mediana o tantos otros espacios que bien se venían desarrollando, y que con el tiempo quedó realmente muy lastimada, después de la suerte y desgracia de los boicots norteamericanos que sufrió el cine argentino, restándole la imposibilidad, digamos, poniéndole la imposibilidad de comprar celulóide y demás, donde decayó enormemente la comercialización y producción de cine. Llegado al año 94 tuvimos también, a través de la mano del Senado y de diputados, una reforma de la ley y llegamos a una instancia de una creación de un instituto donde tiene una lógica netamente artística, que tiene la valoración de la construcción y llevar adelante de producciones cinematográficas que revaloren la cultura argentina, que tenga la apreciación de ese lado. Pero bueno, no es un instituto con mirada federal, no tiene injerencia en los ámbitos federales, tiene una asamblea que no tiene una lógica muy clara, no es un instituto industrialista, no es el sector que viene a impulsar una industria pujante para todo el ámbito que queda por delante, porque viene haciendo una tarea correcta, sin duda, en algunos lugares, con dificultades en otras, sobre todo en este tiempo de pandemia, pero no es el ámbito natural de una construcción de políticas industriales para la producción de contenido, emisión, distribución y demás. Por otro lado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos trajo también una serie de cuotas específicas que nos permitían en algún momento pensar o entusiasmarlo con la idea de que íbamos a lograr tener una cantidad de contenidos audiovisuales locales, federales, que representen un poco la voz y ese derecho humano a la comunicación visto en cada uno de los lugares. Como decía anteriormente, cuando uno dice cuánto llega de la comunicación a la audiencia de la comunicación, de la noticia o de la información, y cuánto llega de ficción, ahí uno empieza a comprender que la construcción de sentido y que la variable del derecho humano a la comunicación se encuentra, aparece más presente en la lógica de ficción que en la lógica de información, sin, por supuesto, hacer de esto una discordia entre una y la otra. Creemos firmemente que es sumamente importante el acceso a la información pública, a la información, a la comunicación y al derecho humano a la comunicación. Pero pienso que en ese sentido, pensar en un plan de industrialización de los contenidos audiovisuales con una lógica federal y que tenga una cuota reservada dentro de la plataforma de distribución de contenidos audiovisuales interna es sumamente importante. Y eso lo pensamos desde la multisectorial hace largo tiempo, lo venimos expresando en nuestras conclusiones de los congresos, en los documentos que hemos sacado, y allí creo que queda bien expresado. Para no extenderme más, me gustaría dejar también como último punto de los trabajos que viene haciendo la multisectorial, la comprensión y la necesidad de revalorizar la verdadera soberanía cultural. Esa soberanía cultural se extiende sin duda en la capacidad autoral. Ahí nos pasan varias cosas, lamentablemente hace casi más de un año no tenemos director de la Dirección Nacional de Derechos Autorales, la DNDA no nombra todavía un director, lamentablemente, y las complicaciones, aunque parezca mentira, son bastantes. Y en ese sentido tenemos ahí un fuerte impedimento. Pero además de eso, también nos encontramos con que las normas vigentes no alcanzan a las plataformas que se vienen desarrollando. Entonces se vuelve muy difícil para las entidades de gestión colectiva reservar nuestros derechos, conservarlos, hacerlos valer, y adquirir también lo que corresponde por el derecho autor y intérprete. Ya van a ser otros los que van a hablar con detalle de estos temas. Yo quería simplemente dejar un pantallazo de por dónde viene trabajando la multisectorial y que también estamos convencidos de que es necesario analizar y evaluar y pensar nuevamente una ley de copia privada, porque así el mundo lo está llevando adelante y nosotros estamos perdiendo un tiempo valiosísimo que pueda servir también para energizar a la industria desde ese mecanismo de copia privada. Termino con una idea que me parece importante replantear, con el valor que las industrias culturales tienen. Allá por el 2018, la subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Hacienda publica un estudio donde dice que el 4,7% del Producto Bruto Interno es lo que representan las industrias culturales, pero hace un apartado además diciendo que el audiovisual ampliado, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema audiovisual representa el 3,1%. Es un valor que hasta nosotros nos sorprendió pensando en que en la industria impactamos fuertemente en el Producto Bruto Interno, es decir, que también podemos ser generadores de valor agregado de reemplazo de producción en el territorio argentino y que esto nos permita de alguna forma también desde el espacio cultural hacer un aporte a las necesidades económicas. Dicho esto, me gustaría acercar, no sé si por secretaría, un documento que ha elaborado la multisectorial ante la presentación de PIRCA. Se me pasó a contarles, nosotros la multisectorial creó un observatorio audiovisual de la industria, donde la integran además siete universidades, incluso la bicameral de este Congreso de la Nación, y hemos desarrollado un documento que se llama Puntos de Partida, donde hay un análisis de dónde pensamos que estamos parados con la crisis y la situación de la industria audiovisual.